Nuestro apoyo desde la Junta de Andalucía a la figura de Nebrija, que fue fundamental dentro de la historia de Sevilla. Es una persona que siempre se sintió orgullosa de sus orígenes y nosotros orgullosos de todo lo que aportó a la cultura y al saber de esta tierra, mundialmente conocido. Así que agradeciendo sobre todo que haya gente como ellos que aporten y que apoyen la cultura de nuestra tierra. La Fundación Duque de Soria ya desde el año 92 estuvo coordinando los actos que en aquella época se conmemoraba el V Centenario de la Gramática de Nebrija. Este año estamos en la conmemoración del V Centenario de su muerte. Se han hecho muchas cosas dentro de diferentes iniciativas, pero a la Fundación nos ha parecido que queríamos venir al sitio de origen de Antonio de Nebrija y donde mejor que la Real Mastanza de Caballería de Sevilla para hablar de Nebrija.